Pablo Urdangarín ha reaparecido en un nuevo partido de balonmano, que se ha jugado en Barcelona, y con lo que demuestra que sigue completamente volcado en su carrera deportiva. Además, el joven podría haber aprovechado para reencontrarse con su padre, Iñaki Urdangarín, que ha vuelto a la ciudad con Dal ante la ausencia de la infanta Cristina. Un nuevo desplante que demuestra una vez más que la expareja prefiere no coincidir, aunque la reacción de Pablo no se ha hecho de esperar. Y es que el joven no tiene problema alguno en reunirse con su padre y con Ainhoa Armentia, su actual pareja. Iñaki ha vuelto a Barcelona sintiéndose más cómodo y confiado que nunca. Aunque, eso sí, ha evitado a toda costa cruzarse con su exmujer, que había estado en la ciudad pocas horas antes de su llegada. Y justo después de que la infanta Cristina se dejase ver muy cómplice y unida a la que fuese su suegra, Claire Libaert, madre de Iñaki. De ese modo, Urdangarín aprovechaba para hacer acto de presencia en la semana del trofeo del conde de Godó. Y, después de meses alejado de Barcelona, aprovechó para comer con amigos y también visitar a su hijo Pablo. Ya no le importa y vive tranquilo, puede ir a donde quiera, aseguran. Pese a que ya no cuenta con un grupo de escoltas, eso no le afectaría en nada al ex duque de Palma. Es más, todo indica que Iñaki Urdangarín decidió acudir precisamente al mismo restaurante en el que suelen cenar la infanta Cristina y su hijo de manera frecuente. Justo el pasado fin de semana, Iñaki también visitaba Cataluña en compañía de Ainhoa Armentia. Ocasión en la que siempre aprovecha para refugiarse en casa de su hermana, en el Emporda. Justo por eso, muchos esperaban ver a Iñaki en las gradas apoyando a su hijo Pablo en el importante partido que jugaba con el Granollers, que lucha por mantenerse en la tercera posición del ranking de la Liga Asoval. Es más, Iñaki no duda en aconsejar de la mejor manera a Pablo Urdangarín, dado que él también cuenta con una brillante trayectoria en el balonmano. Padre e hijo siempre estarán unidos gracias a su pasión por el deporte, mientras que el resto de sus hermanos se muestran algo más reacios. Gracias por ver el video. 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 Gracias.